Cuando me miras y me comes con la mirada Cuando me dices que soy importante en tu vida Todo lo que me transmites es ternura Por dentro y por fuera eres belleza pura Está pasando lo que por mi mente pasó Encontrar el amor de mi vida era un sueño que contigo se cumplió Gracias por aparecer y ser buena conmigo Por eso y otras cosas más Quiero estar siempre contigo Amor, amor un día pareciste de la nada Y me enamoré de ti perdidamente Porque eres diferente, diferente Le has dado a mi vida otro sentido Y la gente que me quiere te ha aplaudido Por ser como eres y porque me quieres Amor por todo lo feliz que tú me has hecho Quiero vivir contigo bajo el mismo techo Eres mi otra mitad y no sé cómo describir Todo este amor que tú me haces sentir Somos y seremos lo que transmitimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!